Si me miras fijamente entenderás Que yo no puedo ni quiero olvidar Todos los momentos que contigo pasé Todas las caricias que junto a ti brindé Todos esos momentos van quedando en el pasado Si supieras cuantas veces yo te he deseado Si hubiera una oportunidad Yo quisiera volverlo a intentar Es que sin ti me siento solo Sabes que te quiero y te adoro No puedo más si tú no estás a mi lado De ti yo estoy enamorado Estoy enamorado Juro por ti yo lucharé Es que prometo yo jamás te dejaré Porque para ti siempre estaré Es que te extraño tanto, no te imaginas cuánto El no temerte me hace daño Cada día paso recordando todo lo que fue Y si un día tú te marchas no sé qué haré Y tú te puedes marchar pero no sabrás Iré corriendo atrás de ti Y si no puedo lograr volverte a encontrar Con una foto para en donde tú estarás conmigo Y me entregabas tu cariño Cuando tú te fuiste dijiste que nadie podías confiar Y de esta forma te dijo que nadie como yo te va a poder amar ishi Na, 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 na J-U-S-T, por si ya no quieres marcharte, agarra de mi mano yo te llevo a amarte Y aparte, si tu me dieras el chance, yo te demostraría que puedo conquistarte Si a ti mi amor, te pide y te digo confía, aparta ya tus miedos para mi eres poesía Mi vida eres tú y todo te lo daría, porque del momento en que te vi supe que contigo estaría Sigues dando vueltas en mi vida, si tu no estuvieras acá, loco yo estaría Porque si tú estás te amo y si tú te vas yo te extraño, jaja, demostraré que soy el indicado Si te extraño tanto, tanto, te imaginarás cuando el primer que me hace daño Que te abrazo recordando todo lo que fue Y si no te tengo a ti, no sé qué voy a hacer